La Tentación de Tu Casa Y brincarte y amarrarme a tu cuerpo Y besarte y respirar por tu boca Pero tengo miedo que me rechaces una vez más De niña me enseñaron todos Que dando amor en tu herida al paraíso Nunca faltó el sermón que si algún día me caga iré al infierno Mentiras, mentiras, mentiras Por amarte caí del cielo al infierno ¿O acaso es pecado amar tanto, tanto? Mi alma grita como un terfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Cualquier herida le hago daño a quien me quiere Porque un camino por donde tú caminas Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La fiel herida se cantaría, se curaría Te acerco a tu puerta y escribo con mi lápiz labial Te amo, te amo, te amo Aquí se quedó mi vida Tú eres mi pecado de amor Mi alma grita como un terfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Cualquier herida le hago daño a quien me quiere Porque un camino por donde tú caminas Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La fiel herida se curaría El alma grita, el alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Porque un camino por donde tú caminas Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La fiel herida se curaría Me veo perdida en este túnel sin salida Gracias por ver el video.